Pero entonces no me vendas una moto. Soy muy macho, soy muy hombre todo. Es que si puedes pagar conmigo no lo eres. Y es que yo soy muy impulsivo a veces, tío, y me rayo, me agobio. Me sentía agobiado, angustiado. Buena gente, bienvenido a otro vídeo al canal. El día de hoy volvemos con una cita que estábamos esperando. Volvemos con otra cita de Álvaro. Hoy por fin Álvaro podrá encontrar el amor. No os perdáis esta cita porque seguro que reírnos, nos reímos. Y suscríbete. Sucio. Álvaro no tuvo suerte en su cita y aquí sigue día tras día, semana tras semana, esperando su segunda gran oportunidad que está tardando en llegar. En serio, el outpick que nos trae nuestro amigo Álvaro. No tiene ningún tipo de sentido de vergüenza por nada, ¿eh? No le da vergüenza a nada. Me parece impactante, ¿no? Ver con ese bañador a Álvaro. En serio, es que Álvaro es el mejor, ¿eh? Se piensa ahí como si estuviera en un barco, ¿sabes? Como si fuese capitán de barco. Dice, a ver, ¿dónde tengo que llevar este barco? ¡Qué bahía, qué playa sabrosona! Aquí te llevo un flotador de un unicornio. Yo no salgo de mi casa a por el pan sin pintarme, sin arreglarme. ¿Sabéis quién es? Esta ya ha aparecido en el programa. Esta es la que tuvo la cita con un chaval que la rechazó porque no le gustaba y se lo llevó a lo personal, se lo llevó como un ataque hacia su persona. Yo te he visto más como una amiga, pero claro. Decirme que me veías como una amiga, a mí es una cosa que me ha molestado y me ha cortado el rollo, porque creo que no eran las maneras. Y su cita acababa con ella, así muy enfadada, criticando al chico y metiéndose con él al final, solo porque la rechazó porque no le gustaba. Si encuentro la cita, os pongo la miniatura aquí y os dejo el enlace, el link, para que podáis ir a verla. Soy una persona muy coqueta y que realmente todo el sueldo que he ganado en mi vida lo he investido la mayoría en comprarme ropa. Como inversión fatal. Invertir en ropa, que sabes que es un gasto, que es una pérdida segura, que sí, que gana a lo mejor en verte bien, en verte bonito, pero bueno, yo lo emplearía ese dinero mejor en un gimnasio, en cuidarme, en hacer deporte, en alguna actividad física. Pero es mi opinión, claro. En el amor me ha ido, yo diría, de mal en peor. Soy muy romántica y que cuando quiera a alguien le quieres, ¿verdad? Y pues eso, me juegan muchas veces malas pasadas porque juegan con eso para hacerme mal. Bueno, Marta, pero tú te tienes que quedar con lo bueno, con lo importante, es que tú te entregas todo en el amor, todo hacia la otra persona. Y yo soy muy partidario de eso. Si tú vas a querer tener una relación con una persona o quieres tener algo afectivo con ello, lo importante es que des tu 100%. Eso de hacer las cosas a medias partes y a mitades, como que no. Además, vengo con una cuenta pendiente. Bueno, una cuenta pendiente. A mí lo que me pasa con los hombres es que, como me dan cariño, me engancho de tal manera a ellos que es una adicción que no puedo llegar a soltar. Pero ese problema es tuyo, no de los hombres, ¿no? Ahí realmente el problema es tuyo, ¿no? Que está muy bien que te entreguen al 100%, pero otra cosa es que te enganche, que te dejes ya engañar, ¿sabes? Otra cosa es que tú digas, no, es que me ha dicho guapa, uy, qué ilusión. Unas personas que se enamoran a primera vista, tampoco, ¿sabes? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Un beso, es un placer recibirte. Igualmente. Cuéntame. ¿Tú estás aquí en First Day Hotel porque quieres tener una cita...? Con Álvaro Moreno. ¿Con Álvaro Moreno? Que lleva aquí semanas. Que Álvaro lleva ahí desde que empezó el programa de First Day Hotel. Menudas vacaciones se está pegando, ¿eh? Qué tío, qué artista, ¿eh? Le da aquí un huevo, le da una vidilla al programa. Yo, en serio, que estoy encantadísimo con la cita que viene. Es escuchar a Álvaro y de aquí hay risa sí o sí. ¿Y por qué quieres tener una cita con él? Porque tengo cuentas pendientes que resolver. ¿Dónde le conociste a Álvaro? En First Day. ¿Subisteis una cita? No, él tuvo la cita con otra persona. ¿Y cómo coincidisteis? ¿Al marcharos, al entrar? ¿Y os gustasteis? Sí. Ah, que han tenido algo. Marta y Álvaro ya han tenido algo, han tenido un tipo de contacto o han quedado algo. Oye, que aquí no desaprovechan las oportunidades, van a conocer a otra persona. No les sale bien, no cuadran y los que tengan alrededor o que vayan al mismo programa también se tiran las cañas los unos a los otros. Es que es un círculo vicioso lo que hay en First Day. Para mí fue un chico que yo le vi y cómo era. Era una persona única, simpática, diferente, extravagante. Oh, 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 oh. Come on, come on, baby. Come on, come on. La verdad que extravagante sí que es. Porque tú imagínate ir a First Day Hotel y encontrarte a Álvaro con un flotador de un unicornio y montado así, cantando y diciéndole arre, arre, vamos, vamos. Pues extravagante sí que es verdad. Toda la razón del mundo tiene Marta. Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar y de tu mano podré caminar. Qué bien se lo pasa, oye, con el unicornio. Fua, 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 fua. Nos dimos en los teléfonos. Es súper feliz, Álvaro, es súper feliz. Es que no puedo con él. Me duele ya hasta de reírme y acabo de empezar. Voy a comer un poco de respiro y de aire. Me duele la mandíbula ya de reírme. Vamos, ¿eh? Que todavía queda risa. Y surgió algo breve. Algo breve, pero intenso. Yo creo que lo que me vuelve loca de él es su manera de ser. El cómo es, cómo te trata, cómo te hace sentir. Yo creo que ya realmente sé qué es lo que le gusta a Marta de Álvaro. Porque Álvaro es una persona que está mucho con lo de rey, mi princesa, mi reina, es muy regalado. Y esta chica, pues se la ve, que lo dice hasta ella, que a la mínima que uno le ve un poquito de muestra de afecto, cariño, pues ya se engancha, se enamora rápido, ¿no? Y es lo que le habrá pasado con Álvaro. Tuvimos una discusión. ¿Sobre qué? Pues sobre una infidelidad, una infidelidad. Tampoco éramos pareja, pero fue un gesto feo. Estabais empezando a conoceros. Y él te lo cuenta. Él me lo cuenta. ¿Tu reacción cuál es? Mandarle a Frida Sparta. Que ellos tenían como una especie de algo, se estaban conociendo, no eran novios ni tenían nada, ¿no? Pero como que Álvaro se empotró por ahí a otra, o se lió, se hizo un veteo, lo que sea, y luego se lo contó a Marta y ella se enfadó, ¿no? Pero bueno, es un gesto feo, ¿no? Porque os estáis conociendo, ¿no? Supone que realmente no le importan, ¿no? Soy una persona súper cenosa hasta niveles súper extremos. ¿Y cómo va a reaccionar Álvaro cuando te vea? No lo sé. Espero que vea. Me encantaría volver a reencontrarme con Álvaro. Esto es una encerronacía Álvaro, ¿no? Que no sé realmente si está pastado, si esto está aquí hecho por el programa, pero si realmente es así, es una encerronacía a Álvaro, ¿no? Porque no sabemos la versión de Álvaro, ni le han preguntado. Álvaro está conforme con lo que ha pasado, Álvaro quiere ver a Marta. Es que esto tiene pinta de que os sale muy bien o sale fatal. Cita para Marta. Qué ilusión, fíjate. Muchas gracias. No sabes tú lo expectante que voy a estar yo. No, y todos. Y todos. Muy bien. Creo y quiero creer que realmente Álvaro es así, que no lo está actuando. Vale que a lo mejor lo puede exagerar un poquito más de lo que es, pero yo creo que Álvaro tiene toda la pinta de que es una persona así. Y quiero creer en eso, no me quité mis ganas de creer. Respetar puercos. Me vas a perdonar, Álvarito. Dije, S-T-A-E, S-C-A-E, yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar, y de tu mano podré caminar. Ven a mi lado. En serio, qué brutal, qué brutal. Mira, solo iría al programa de First Day si voy a ver una cita de Álvaro. Yo iría al programa de First Day si solo Álvaro va a tener una cita con otra persona y puedo interactuar con él y puedo tenerlo al lado para ver lo que hace. Dos semanas se ha tirado el tío ahí como un campeón disfrutando de la vida, ¿eh? Ahí en el programa, en el hotel, vale que no haya aparecido en cita, pero ole él, ahí a gastos pagados. Es que yo creo que es de los que más cita ha repetido en todo el paso del programa de First Day en televisión, ¿eh? Y es Álvaro. Creo que con esta era la cuarta, ¿eh? Que le hemos buscado ya una cita. Sí, sí, la necesita, desde luego. ¿Cómo se rima? Mira. A ver a qué chica me ponen, que esté traviesa, si es cachondo igual que yo, llamativa, que llame la atención, a ver si compatible a química y que choquemos como reyes. Que sea cachondo igual que tú en qué sentido, porque a ti también te encanta el merengue electrónico y luego que saque lo de que choquemos, ¿qué quieres chocar? Así de puerco vas a empezar. Tranquilízate, Álvaro, yo te tenía por alguien predispuesto al amor, no tan puerco y tan sucio, ¿eh? También te encanta el merengue electrónico como al que más aquí, ¿eh? Vamos, te llamo. Dale una cuerda. Alvarito, ¿te ayudamos? Te ayudamos. No, 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 si no, si ya salgo. Espera, espera, espera. Ay, 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 ay. Si es que es un atleta. Nada, nada, él solito. Ala. Venga, adiós. Apañado. ¿Habéis visto a vos esto? Sale del unicornio que estaba ahí, que casi se caía al agua, que yo no sé por qué no se mete el agua, ¿qué más damos, Arche? Y se levanta, sale así, empieza a hacer así, como diciendo, aquí estoy preparado para el ejército, yo he hecho la mili, ¿no me ve? Estoy emocionada también. Por supuesto. Tengo mucha ilusión por él. Yo me voy a la cama y pienso en Álvaro, me levanto y pienso en Álvaro, estoy en mi cama y sueño con Álvaro, se me acelera el corazón. ¿En serio? ¿Pero esto es amor? ¿Pero qué han tenido esas dos personas para que Marta esté así de enamorada de nuestro amigo Álvaro, ¿eh? ¿Pero qué ha sucedido ahí? Espero que lo expliquen para tanto, ¿eh? Yo creo que a estas chicas es que es de enamorarse muy fácil, ¿eh? A la mínima que un hombre le hace caso, se enamora, pero así, a bote pronto, ¿eh? Luego por eso, pues, hacen con ella lo que quieren o la engañan o lo que sea, ¿no? Pulsera preciosa. Él la tiene también, sí. Me voy a fijar ahora, se la trae. Yo también. Si la trae, ¿qué significaría? No, no sé, supongo que le importo algo. Le regalé esta pulsera en símbolo de recordar lo que había pasado en Madrid. Ha traído esa pulsera que es igual que una que tiene Álvaro que se la regaló ella y claro, vamos a ver aquí si él viene con esa pulsera porque le importa, ¿no? Aquí lo veo yo como muy pactado, muy hablado, ¿eh? Qué casualidad si viene con la pulsera que hoy, porque sí, al tener la cita, se fue la pulsera que le regaló Marta, ¿no? Es el día. Sí, Álvaro va a tener su segunda cita en este hotel, pero no es la única sorpresa que le espera. Álvaro, mi rey. Hombre, Álvaro, mi rey. Esto cae. Esto va. Esto cae. Un bailecito. Un bailecito. Bueno, ¿qué tal estás? Es que no puedo con las pataditas de Álvaro, ¿eh? Es que te hace los bailes y te mete una patadita ahí que tú no sabes ni por dónde viene, ¿eh? Te hace, eso está, ¿eh? Eso está, ¿eh? Es su forma de saludar a las personas que le tienes aprecio, ¿eh? Ve a Carlos Sobera y dice, mira, Carlos Sobera, esto te lo regalo a ti. Un bailecito sensual para saludarte, para que veas el afecto que te tengo. Pues nada, Carlos, veremos, a ver, vamos pa'lante. Suerte. Vamos pa'lante, Rick. ¿Qué haces aquí? Hombre, hombre, mi princesa, si ya nos conocemos, madre mía. Buena reacción, ¿no? Porque, claro, no sabemos en qué términos han quedado, que por lo visto son términos malos, porque ella lo mandó a la mierda a él por lo que hizo, por si se lió con alguna o se la empotró, pero mira, qué buen recibimiento, ¿no? No nos lo esperábamos. Bueno, estaban las dos opciones, o le sienta bien o le sienta mal. No me lo esperaba para nada así súper impactante cuando le habiste dicho, hostia, hostia, Marta, que está aquí, princesita. Corazón desorprendido. Esta pulsera me la regaló ella. Muy bien, Álvaro. Ah, que lleváis la misma pulsera. Sí, llevamos la misma pulsera. Ay, no sé yo, ¿eh? Gente, ¿qué pensáis vosotros? Dejadme unos comentarios para leeros, ¿eh? Yo sé que muchas citas estarán más actuadas, otras no tanto, otras más el programa aquí mete influencia para que se haga tal cosa o no se haga tal cosa. Pero, ¿qué pensáis vosotros de esta cita? A mí eso de la pulsera como muy forzado, ¿no? Lo que llevaba mi pulsera para mí significa muchísimo. Si realmente no le importara lo que hemos vivido, igual que otras pulseras que tiene y que yo le he visto y que sé que le gustan, te la quito. Eso de que si realmente no le importara lo que hemos vivido, vendría con la pulsera o no. Si le importara verdaderamente lo que habéis tenido, no se hubiera liado con otra y se lo hubiera empotrado. Vale que no se le puede recriminar nada, pero es un gesto feo. Estar así conociendo como a alguien que ves que tenéis interés y te empotras a otra conociendo a esa, para mí está feo. No sé para vosotros. Esta noche surge la chispa, se enamoráis y tenéis una vida larga. Perfecto. Me he visto muy sorprendido y quizás asustado por el impacto que, claro, no te esperas que yo esté aquí. Es normal que le impresione el impacto porque también no sabe cómo te lo vas a tomar, no sabe cómo él se lo va a tomar, no sabe quién le va a tocar, le has tocado tú que ya os conocéis y habéis tenido algo que había acabado mal y quieres hablar, pues cómo quieres que se lo tome, ¿sabes? A lo mejor te da esa cita como diciendo vamos a dar la cita pero no hacerle el feo. Pero bueno, no sé, espero que no. ¿Qué tal la de Valencia? ¿Bien? ¿Cuál es la de Valencia? ¿Eh? Pues a ver. Ah. ¿Es verdad? ¿El qué? Que lo hiciste. En serio, no puede comenzar así, ¿eh? No puede comenzar, Marta, que tú quieras arreglar las cosas con Álvaro preguntándole que qué tal con la otra con la que te engañó supuestamente si se la relación y encima que se la empotró porque dice y lo hiciste, ¿no? No puede comenzar así, ¿eh? En serio, así quieres arreglar tú las cosas, así no se arreglan las cosas, ¿eh? Porque me enfadé. Ah. Hombre, sí, sí, Es que soy muy así, es que ¿qué quieres que haga? Soy muy macho, soy muy hombretón, es que... Sí, pues para follar conmigo no lo eres. Hemos podido dormir juntos. Y se la hiciste con todo su corazón. Sí, sí, me la empotré, sí, es verdad. Es que soy así, ¿qué le hago? No es mi culpa, he nacido así. Culpa de la sociedad, ¿qué culpa tengo yo de que tenga las hormonas así y tenga la testosterona tan potente y solo quiere hacer un veterano la que tenga de frente? No es mi culpa. Culpa tuya es, puerco. Hemos podido dormir juntos y ya está. Nunca hemos llegado a estar dormidos juntos, abrazados, por ejemplo, de manera más íntima. Y quedas con otra tía después de haberte ido conmigo a Madrid a vivir una cosa tan bonita. Sí, pero es que... A mí me da la sensación que a Álvaro Marta no le gusta nada, ¿no? Porque si ya han quedado y no ha surgido nada y no ha habido nada, siendo como es Álvaro y está describiendo aquí lo macho que es y lo empotrador que es, claramente no le gusta a Marta, ¿eh? Me estoy mojando aquí y ya dando mi opinión, pero es la impresión que me da a mí. No sé si realmente estoy en lo cierto o no. Yo le fui infiel porque no era mi novia, no era mi novia, no era una relación estable. Pero entonces no me vendas una moto. No me digas, no, yo te quiero, yo... Yo no dije que te quería. ¿Te lo enseño? A ver, enséñamelo, yo que lo he borrado. Ah, ya la he borrado. Las conversaciones las he borrado, pero tú me has dicho que me quieres, ¿sabes? También culpa tuya de que si te dejas llevar con lo primero que te dice. No me jodas. Y sobre el tema de que se han potrado a otra cuando estaba conociendo a esa persona, no le tiene por qué recriminar nada, ni se tiene por qué sentir como una infidelidad, pero sí es un gesto feo, gente. Los mensajes no están. No, ninguno, ni tu número tampoco. Los mensajes no están. Ni tu número tampoco. Ya vaya por Dios. Yo lo siento, lo siento por la intensidad. Yo le dije que se fuera a la mierda, que me arrepentía de todo lo que habíamos vivido. Que tú también, eh, de mechita corta, eh. Marta, la mínima explota y suelta todas las barbaridades. Luego se arrepiente y mira lo que pasa. Que encima empieza mal. Vamos a ver, quiere arreglar las cosas con Álvaro. Pues empieza bien. No me jodas, empieza sin reprocharle nada. Empieza pidiendo un perdón y viendo si esa persona también te pide perdón y se disculpa contigo. Yo sentía rabia y sentía traición por su parte y que todo lo que habíamos vivido era mentira. Yo entiendo que se pueda sentir así, realmente lo entiendo, pero está mal por parte de Álvaro, pero es que no se lo tiene que tomar como infidelidad porque es que no tenía nada. Aunque se puede sentir así, traicionada y mal y todo, porque a lo mejor sentía algo más, un vínculo más fuerte con Álvaro. Siento por haberte agobiado, pero creo que que me bloquearas no era la forma de solucionar más. Yo soy muy impulsivo a veces, tío, y me rayo, me agobio. Me sentía agobiado, angustiado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que decidí bloqueo y cuenta nueva. Buena solución lo de Álvaro, ¿eh? No me interesa en vez de querer arreglar problemas si realmente me gusta esa chica que yo creo que no le gusta nada, si no, no la bloquearía, si no tendría más interés por seguir conociéndola o por querer arreglar las cosas, en la bloquearía y dice, cocha, ya vendrán otra. Si no, aquí tengo las puertas abiertas del programa de First Day siempre que me apetezca. ¿Me perdonas? A ver, yo te perdono y de la... Y yo también te tengo que perdonarlo, ¿sabes, no? Hombre, ya, 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 ya lo sé, ya lo sé, por supuesto. Que no se te ha escuchado pedirme perdón. Él ha reconocido que también se equivocó y ha sabido pedir perdón. Marta, Marta, te estás haciendo un cacao mental tú sola, ¿eh? No has pedido perdón en ningún momento, no te has pedido disculpas en ningún momento y te estás creyendo tú aquí una narrativa que a ti te interesa, ¿sabes? Te estás creando aquí un cuento solo escrito por ti, visto por ti. Pero ahí Álvaro no te está pidiendo perdón ni se está disculpando ni nada por lo que ha hecho, ¿eh? Se me han corrido todos los morros, ¿no? Y eso que todavía no me has dado un beso. Eso que todavía no. Me lo quieres dar. Que todo va llegando, vaya fluyendo. Yo me muero por darle un beso, por favor, que me lo de ya. Álvaro no quiere nada con esa chica, ¿eh? Yo creo que está teniendo la cita por tenerla, ¿eh? No, Álvaro dice no hay que ir tranquilo. Para unas cosas no tranquilo, pero para otras como se le proponga una así, con las patas abiertas le interesa. Joder, Álvaro, ¿eh? Para unas cosas tan tranquilo y para otras no, ¿eh? No hay quien te entienda. Está muy bueno hoy, más que tú. Ya, eso es difícil, ¿eh? Princesita. A mí me encanta que me llame princesita, que me llame mi amor, que me llame... Porque me hace sentir especial. Mira, de otra persona lo puedo entre comillas medio entender, pero que para ti, Álvaro, que te diga princesa, mi reina, mi rey, te sea algo muy especial, es que no conoces a Álvaro. Si Álvaro hasta quien se cruce por la calle sin conocerlo le dice mi rey, mi reina, mi princesa, mi príncipe, ¿cómo te vas a sentir especial si eso se lo dice a todas las personas? Está buenísimo. ¿Verdad? Como yo. Como tú, ¿no? Que de rojo estoy, vamos. Parece fuego, llama pura, caliente. ¿Que me lo quieres quitar o qué? Calentorra. Ja, ja, princesita, eso se tendrá que esperar, ¿eh? Tú, una persona, normalmente, por lo que se ve aquí en el programa de First Day, si se gustan, están bien, que sean así de directo, pero si todavía no hay atracción entre ambos, que una persona sea así de directa, normalmente echa para atrás a la otra persona. Lo vuelvo a repetir, a mí me da la sensación que a Álvaro no le gusta a esta chica para nada, ¿eh? Que si lo que han tenido en su momento, vete a saber por qué será, ¿eh? Todo guapísima, por supuesto, con ese vestidito rojo y tal así pintado como ella, muy femenina y a ella le gusta mucho exaltarse, llamar la atención, extravagante, es que es muy exaltosa. Como que a Álvaro no, ¿eh? A Álvaro no le gusta llamar la atención, ¿eh? Álvaro extravagante no es. Se ha puesto en la piscina en todo el medio con un flotado de un unicornio, pero él extravagante no es. Las otras personas sí, pero él no. No, a ti no te gusta llamar la atención. No me jodas, si a Álvaro no le gusta, yo no sé a quién le gusta llamar la atención, ¿eh? Es que lo que vivimos fue bonito y no tenía que quedarse ahí. Guau, tanto me quiere, tanto está hacia mí, tanta fortaleza y tanto interés tiene en volver a verme y me ir hasta aquí al programa aposta por mí. Le he dicho, joder, es que eso es estar enamorada, perdida de... Marta está muy cegada por Álvaro, pero Álvaro por ella nada, ¿eh? Y también encima en los malos términos que has quedado, pero ve la única oportunidad de decir, ya que me tiene bloqueado, no puedo contactar con él, no quiere saber nada de mí ni le interesa, puerto aquí, la interacción con él y voy al programa de First Day a pedir una cita. Calor. Eso soy yo. Uf, sí, 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 todo. Todo tú, el lugar, todo, todo. La cena, me está subiendo la temperatura. Que ahora nos vamos a liar. Te envío poemas de mil, puin letras. Ya estaba tardando de que Álvaro cantara, ya estaba tardando. Es que Álvaro, yo creo que diariamente entre tres y cuatro canciones tiene que cantar al día. Si no, no se siente tranquilo, no se duerme a gusto ni se siente realizado en la vida. Como Álvaro no cante, algo le está pasando. Algo malo le pasa. Dale, Álvaro. Fuerta. ¡Aaah! ¿Qué es otra vez? Vamos a meterle un poquito. Salud, amor. Para mí ha sido un momento especial, muy especial, estar en un jacuzzi con él, volver a sentir lo que sentía. Pobrecita, me está dando muchísima pena Marta, ¿eh? Y está actuando como suele hacer para seguir dando show, seguir dando espectáculo a la cita, pero es que no le gusta a Marta nada. Nada, pero nada, ¿eh? Es que ya cada vez lo estoy afirmando, pero más seguro que no le gusta nada, que si han tenido algo ha sido por... Imagínate qué, ¿sabes? Por decir, bueno, voy a probar. Eso se puede buscar las cosas. Ahí, ahí, ahí. Te estás afirmando mucho, ¿eh? Se me acelera en corazón solo con tener la cita. La cita, la cita. Hombre, pero sí, no me voy a... Pelaguita. A pelo. Eso que hay. No voy a opinar de esto, ¿eh? En serio, ¿eh? ¿eh? Qué manera. No voy a opinar, gente, ¿no? Vamos a seguir viendo a ver qué pasa ya porque ya, no, esto se está desmadrando y cada vez está dando más pena de lo que daba al principio. Yo le buscaba, le buscaba, le quería dar un beso. No me lo das, ¿qué? ¿Qué pongo más? No, ¿qué sé? No me lo das. Pues no sé, eso lo verás, pero prefiero ir como Dios manda, a lo romántico, ¿no? ¿O qué? No estoy segura. Álvaro no le quiere dar ningún beso a Marta, pero 100% seguro, ¿eh? Si alguien no lo ha entendido, que no creo que alguien sea tan torpe de no entenderlo, ¿no? Si a Álvaro le gustara 100% esa chica, o no un 100%, ya te pongo un 60%, Álvaro le come el morro ahí sin duda alguna, ¿eh? Álvaro, siendo como es, la besa. No estoy segura de que me vaya a decir que sí, porque no lo he visto al 100%. Bien, Marta, bien, dentro de lo que cabe, por lo menos, te estás dando cuenta de las cosas, ¿sabes? Dentro de lo que cabe, lo primero, para luego salir del problema, es entender qué ha pasado y entender cuál es el problema, claro, evidente, ¿no? Realmente, pues, no le gusta. No le gusta a Álvaro, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué sientes tú por mí realmente? Pues a ver, yo sinceramente siento mucho sensibilidad, yo tengo mucho afecto, cariño sobre todo, aprecio de todo. Pero todo bueno. Todo bueno, todo bueno. En serio, utilizar los adjetivos de sensibilidad, cariño, afecto, viniendo por parte de Álvaro, es que no le ha gustado nada, pero nada, nada, Álvaro, con lo que es, diría, está tremenda, caliente, sabrosona, juguetona, cualquier historia, fuera de que sea aprecio, cariño, sensibilidad. Hola, mormón. ¡Epa! ¡Esa es pa, eh! Princesa. ¡Eloj, echala a ver! ¡Eloj, echala a ver, Álvaro y yo, eh! ¡Esa es pa, eh! ¡Esa es pa, eh! Podríamos llegar a algo. Hombre, pues puede ser, nunca te he venido de decir nunca. ¿Quieres dar un muerto? A ver, yo prefiero esto que quede entre tú y yo, el tema de besos, lo que tenga que pasar ya más íntimo, más cercano, tú en tu casa, tú en la mía. Estás siendo ya demasiado arrastrada, ¿eh? Estás ya suplicando, rogando por un beso de Álvaro, ¿eh? Que Álvaro te está diciendo que esto quede entre nosotros, ¿sabes? Que si hay algo, hay algo de ámbito, de merengue electrónico, que no se entere nadie, no vaya a ser que se le caiga la fama a Álvaro. En serio, ¿no te das cuenta de eso, Marta? Sinceramente, me está dando lástima la chica, ¿eh? Marta, ¿quieres seguir conociendo a Álvaro? Sí. ¿Y tú, Álvaro, ¿quieres seguir conociendo a Marta? Yo sé, pues por supuesto que sí, para adelante como los burros de Alicante. Si me pides la mano, te doy un besito. No me lo creo, sinceramente, no me creo a Álvaro, pero está claro que Álvaro no va a querer nada con esa chica y veremos a ver cuánto dura para que Álvaro se empotre a otra ante casa chica. Bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, suscribiros, activar la campanita para que os notifique de más vídeos. Y nada, gente, adiós.